Mi nombre es Jonathan Bakker, tengo 16 años en la empresa. Actualmente me desempeño como jefe de planta de la planta de recuperación La Mariposa. Tengo tres hijos, gracias a ellos yo tengo un poco más de fuerza. El aporte mío es capacitar a todo el personal que está ingresando ahorita nuevamente a la planta, bien sea la parte de desarme, la parte de ensamblaje. Fuimos bastante constantes aquí en la planta. Nos integramos, nos ayudamos poco a poco para tratar de conseguir el objetivo que eran los transformadores. Me alegra saber que he dejado todos mis conocimientos aquí en la planta y que van a ser para algo muy productivo.